¿Qué es el desarrollo exponencial de la tecnología y los efectos provocados post-pandemia? El desarrollo exponencial de la tecnología y los efectos provocados post-pandemia han puesto el desafío a las empresas de reinventarse profundo y rápidamente donde la transformación digital está jugando un rol relevante en cuanto a su capacidad para enfrentar entornos cambiantes, inciertos y muy volátiles. Una transformación digital exitosa va mucho más allá que la introducción de una tecnología disruptiva para ganar eficiencia en un proceso, sino que implica un cambio bastante más profundo en la cultura de trabajo, en nuestra manera de pensar y en las prácticas, modelos y herramientas que utilizamos para desarrollar nuestra labor. La transformación digital requiere del diseño y la gestión de una estrategia que la mantenga alineada con los objetivos de la organización, desarrollando capacidades para generar soluciones para el negocio de manera continua y ágil. Educación Profesional de la Escuela de Ingeniería UC, en conjunto con el Centro de Estudios de Tecnologías de la Información, CETI-UC, ha reunido a un equipo experimentado y diverso, con experiencia demostrada en procesos de transformación digital, para entregar el Diplomado en Transformación Digital Ágil, con el objetivo que sus participantes elaboren una estrategia de transformación digital ágil y que esté basada en mejores prácticas internacionales. Los participantes de este Diplomado conocerán diversas metodologías, modelos y herramientas para elaborar una estrategia que incluya uno o más dominios de una transformación digital, los clientes, los competidores, los datos, la innovación y el valor. Los invitamos a matricularse a nuestro Diplomado de Transformación Digital Ágil. ¡Suscríbete al canal!